EvitaLacrisis.com, episodio 292. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Javier Fuentes de EvitaLacrisis.com. Bienvenido un día más, un martes más a EvitaLacrisis.com. Hoy vamos a hablar de ahorro. En este caso no va a ser de ahorro financiero. Vamos a ahorrar espacio en nuestro teléfono móvil. Y bueno, creo que es algo importante. Ya sabéis que yo además siempre estoy metido en temas de tecnología. Así que aunque hoy me salga un poco, digamos, del tema de la educación financiera y las finanzas personales, vamos a ver cómo ahorrar espacio en nuestro teléfono móvil, que es algo fundamental. Además, teniendo en cuenta lo que valen los móviles, pues bueno, si podemos ahorrar espacio en nuestro teléfono móvil y que nos siga durando durante una temporada, pues mejor que mejor. Al final eso sí que va a ser un ahorro. Pero antes, como siempre, ya sabes, EvitaLacrisis.com, cursos de educación financiera y finanzas personales, cursos y recursos, ya sabes, de educación financiera y finanzas personales para mejorar tu economía familiar y la de tu negocio. Para que entiendas todo sobre el dinero, para que entiendas cómo mejorar tus finanzas, para que entiendas al banco, para que entiendas las facturas, todo lo que necesitas. Y además recuerda que me puedes ir pidiendo todo lo que tú quieras para que metan nuevos cursos. Porque todos los cursos que me vayáis diciendo, los que sean más votados van a ser los que vaya sacando. Bueno, vamos con el tema del día. Y es que hoy vamos a hablar de WhatsApp y de Telegram. Ya sabéis que con todo esto de la pandemia, y aparte con algunas noticias que yo para mí, que son fake news, pero bueno, ha habido noticias de que WhatsApp iba a compartir todas las fotos que tú subieras, y las iban a publicar en Facebook, y las iban a publicar en Instagram, y en sus anuncios, y para hacer anuncios a tus conocidos. Pues bueno, no sé exactamente la veracidad de esta noticia, pero lo que sí sé es que ha habido muchísima gente que ha ido en estampida de WhatsApp a Telegram. A ver, yo no lo veo mal, yo de hecho ya sabéis que tengo Telegram, de hecho tenemos el grupo de Telegram de EvitaLaCrisis.com, donde os voy contando las novedades, y os voy contando cosillas del grupo, y del blog, y de todo. Pero resulta que bueno, pues ha habido mucha gente que gracias a esta noticia se han pasado a Telegram. Yo lo veo bastante bien, como te digo. Yo Telegram la utilizo, la utilizo bastante, de hecho Telegram para mí es 100 veces mejor que WhatsApp. El problema que tiene Telegram ¿cuál es? Pues que claro, tú entras en WhatsApp y tienes ahí a todos tus contactos, y entras en Telegram y tienes a un cuarto de tus contactos, porque no todo el mundo utiliza Telegram. Yo lo llevo utilizando desde hace años, cuando era yo el único que estaba ahí de mis contactos, pero bueno, poco a poco van llegando nuevos contactos, va entrando gente a Telegram, y bueno, pues esto es bueno, porque ya te digo, Telegram es una herramienta, en mi opinión, bastante mejor, le da bastantes vueltas a WhatsApp. Además, una de las ventajas que tiene Telegram es que todo se guarda en sus servidores, no como en WhatsApp, que lo guardas en tu teléfono móvil. Y ahí es donde viene el episodio de hoy. A ver, más de 100 millones de usuarios se unieron a Telegram este enero, ¿vale? Ya no sé si por esta noticia o por cualquier otra cosa, si fue por el tema de la pandemia también, porque luego en el tema de la pandemia, a partir de marzo, se unió muchísima gente más, ¿vale? La mayoría buscan, pues eso, más privacidad y libertad. Sobre todo también el tema de los grupos, que ya sabéis que están muchos más limitados en WhatsApp que en Telegram, y ahora que todos tenemos tantísimos grupos y con tantísima gente, bueno, te puedo decir que en mi empresa hay grupos de los que tiene que haber grupo 1, grupo 2, grupo 3, porque es que si no, no damos abasto. Hay muchísima gente y no entran. Ya sabes que en WhatsApp hay un límite de la gente que puede estar en los grupos. Y en Telegram hay un límite, pero mucho mayor, ¿vale? Bueno, pues a partir de esta semana pasada te habrá llegado un mensaje si utilizas Telegram. Si no, te recomiendo que lo descargues. Es totalmente gratuito. Lo puedes usar en iOS, lo puedes usar en Android, lo puedes usar en todos los lados. Y es totalmente gratuito. Por supuesto, también lo puedes usar en el navegador. Bueno, pues desde la semana pasada ya todo el mundo podrá trasladar su historial de chat, incluyendo, que esto es lo que importa, vídeos, archivos, fotos, a Telegram, ¿vale? Puedes pasarlo desde aplicaciones como WhatsApp, lo puedes pasar desde aplicaciones como Line, como Kakao Talk, ¿vale? Esto funciona para chats privados y para grupos. O sea, tanto si es un chat con un contacto como si es con un grupo. ¿Qué quieres trasladar tu chat de una conversación que tengas con un amigo tuyo que curiosamente esté en Telegram? Claro, porque si no está en Telegram no puedes trasladar ese chat. O que quieres pasar algún chat entero de un grupo, que ahí no hace falta que estén los del grupo en el chat, porque, bueno, pasas los mensajes que a fin de cuentas es lo que tú tienes en tu teléfono móvil y ya podrías borrar ese chat de WhatsApp y mantenerlo en Telegram para consultar, para abrir esos archivos, esas fotos o esos vídeos. Y así no pierdes nada de información, pero a la vez recuperas muchísimo espacio. Bueno, para trasladar el chat de WhatsApp a... del WhatsApp de iOS, del WhatsApp de Apple, vamos, de Apple, de los dispositivos Apple, lo que tienes que hacer es abrir la pantalla de información del contacto o información del grupo, según lo que quieras pasar, la abres en WhatsApp y abajo, casi del todo, no sé si es la tercera opción, por abajo, tienes exportar chat. Le das a exportar chat, tardará lo que tarde en compilar, según no tarda mucho, pero según las fotos, vídeos, archivos que tengas y luego tienes que elegir Telegram en el menú para compartir. Cuando llegas a Telegram, si es un grupo, te va a decir que si lo quieres importar en algún grupo, en el caso de que también tuvieras ese grupo en Telegram, cosa que no es habitual y si no, le puedes decir que importe a un nuevo grupo. En el caso de un contacto, de un chat privado con un contacto, bueno, pues tiene que estar, como te digo, tu contacto en Telegram, si no, no lo puedes pasar. En el caso de Android, bueno, pues abres un chat de WhatsApp, tocas en más, pinchas en exportar chat y lo mismo, luego eliges Telegram en el menú para compartir con los mismos requerimientos. Si es un grupo, pues ya lo puedes tener allí o puedes importar el grupo y en el caso de que sea un contacto privado, pues tienes que tener ese contacto también en Telegram, ¿vale? WhatsApp para iOS también permite exportar chat directamente desde la lista de chat. Solo tienes que deslizar el chat hacia la izquierda, eliges exportar chat y desde ahí también lo puedes pasar. Los chats se importarán en el día actual, el día en el que tú hagas la exportación, pero también incluirán su fecha original para que tengas un control. Todos los miembros del chat en Telegram van a ver los mensajes en el caso de que, pues eso, ese contacto ya esté en Telegram o en el caso de que el grupo o la gente del grupo esté en Telegram. Una vez has movido los chat, viene la hora de liberar el espacio, que es lo que queremos ahorrar, ahorrar espacio en nuestro dispositivo. La mejor parte es esa, que los mensajes y el multimedia que traslades no ocuparán espacio extra. Las apps antiguas te hacen almacenar todos los datos en tu dispositivo, pero Telegram puede ocupar virtualmente cero espacio y al mismo tiempo permitirte acceder a todos los mensajes, fotos y vídeos cuando los necesites. ¿Para liberar el espacio? Pues solo tienes que ir ajustes, datos de almacenamiento y uso de almacenamiento y ahí puedes liberar el espacio y controlar el espacio de tu caché. También puedes controlar tu presencia digital, ¿vale? Tus datos son asunto tuyo y esa es la razón por la que los usuarios de Telegram pueden no solo exportar sus chats, sino también eliminar mensajes que envían y reciben para ambos sin dejar rastro, ¿vale? Sabes que tú lo borras y desaparece. No es como en WhatsApp que también te queda este mensaje ha sido eliminado. Bueno, con esta actualización vas a obtener más control, chats secretos, grupos creados por ti, historial de llamadas que también puede ser eliminado para todos en cualquier momento, ¿vale? O sea que yo la veo muy interesante. Los servidores de Telegram no almacenan información sobre chats o registros de llamadas eliminados, por lo que los datos desaparecerán por completo y para siempre, ¿vale? Los chats de voz también están mejorados, ¿vale? Ahora puedes ver cuáles de tus grupos tienen chat de voz activos en la parte superior de la pantalla del historial de llamadas. Si no lo sabías, en los grupos en Telegram podemos ahora tener un chat de voz y podemos chatear, pues eso, como esta red social nueva que ha salido que es todo de chat de voz, todo de mensajes de voz. Mientras estás en un chat de voz, puedes ajustar el volumen de participantes de forma individual para gestionar los niveles del micrófono, por ejemplo. Los ajustes hechos por los administradores de los grupos son aplicados para todos los oyentes. Y luego también ha habido alguna mejora en el reproductor de audio. Cuando estés escuchando una pista simplemente toca el nombre del autor en el reproductor para ver sus pistas en todos sus chats. Si además necesitas saltarte una parte o repetir algo, pues mantén pulsados los botones siguiente o anterior para adelantar o retroceder. También han añadido un efecto de fundido para hacer que los oídos vayan mejor cuando pauses o reanudes tu música. Y bueno, pues lo que a mucha gente le gusta que son los stickers para saludar. Bueno, pues si tienes contactos que se han unido a Telegram puede ser muy divertido pues enviarles un gesto de bienvenida utilizando una de las características únicas de Telegram que es el sticker de saludo. Este puede ser sugerido para tus nuevos chats listo para ser enviado con un solo toque. También tienen nuevas animaciones en el caso de Android. Vamos, es una nueva actualización que significa nuevas y elegantes animaciones según ellos. Así que, bueno, pues mira a ver si logras captarlas todas cuando descargas tus archivos, reproduzas música o cargues chats después de iniciar sesión. Puedes también reportar canales falsos. Ahí ya sabemos que muchísima gente y como en Telegram es muy sencillito abrir grupos, bueno, ya en WhatsApp todo el mundo lo tenía claro, pues hay muchos grupos que son fake. Bueno, pues puedes reportar spam y otros tipos de contenido ilegal incluyendo llamadas a la violencia o al abuso infantil, algo con lo que, vamos, todos deberíamos luchar, todos. Y también puedes reportar, pues como te digo, canales o grupos falsos que suplantan a personas famosas u organizaciones. Para hacerlo, simplemente tienes que abrir la pantalla de perfil y tocar en los tres puntitos, reportar y marcas cuenta falsa para hacer saber que algo raro está pasando. Los moderadores entonces revisarán, pues a ver si es cierto que es falso, valga este juego de palabras, y en caso de que demuestren que sea falso o que haya habido muchos reportes, pues eliminarán esa cuenta o ese canal. También hay alguna mejora de accesibilidad, que han añadido para los usuarios de Talback o de VoiceOver. A medida que van mejorando la interfaz para todos los usuarios, pues bueno, cualquier comentario, los de Telegram suelen hacerle bastante caso. Ya sabemos que en caso de WhatsApp puedes intentar ponerte en contacto, pero va a ser complicado que te hagan caso. Así que nada, yo creo que este episodio, aunque se salga un poco del tema de las finanzas, puede ser muy interesante. Te digo un consejo antes de que empieces a pasar tus chats a lo loco, porque me pasó a mí el otro día que empecé a pasar algunos chats y resulta que cuando pasas, por ejemplo, un chat concreto que tienes con una persona, un chat privado, imagínate que tú tienes un chat conmigo que hemos estado hablando a través de WhatsApp, me tienes también en Telegram y me metes ese chat que teníamos en WhatsApp, que a lo mejor llevamos hablando dos años y hay 200 mensajes y lo pasas a Telegram. Bueno, pues me va a llegar un aviso de todos esos mensajes, de esa reta y la de mensajes en Telegram. Así que mucho cuidado porque puedes asustar a tus contactos si no saben que vas a hacer esto o si no saben que esto lo ha sacado Telegram ahora. Así que bueno, lo primero que puedes hacer si quieres es compartirles este episodio para que se enteren de que está esta nueva funcionalidad, de que es muy interesante y de que va a permitirles ahorrar mucho espacio en su teléfono móvil y luego pues eso, ya exportas los mensajes porque es que si no ya te digo que hay mucha gente que la vas a asustar. Yo recibí algunos mensajes diciendo pero ¿qué ha pasado? tal y simplemente era que había movido el chat desde WhatsApp a Telegram. Como te digo, pues luego ya puedes borrar los de WhatsApp tranquilamente porque se queda en Telegram y ahí no te va a ocupar espacio. Así que pues nada, te animo a que pruebes esta función, a que me cuentes qué te parece. Yo la veo fundamental. No sé si utilizáis Telegram o WhatsApp o utilizáis los dos como en mi caso. También decírmelo en los comentarios así, oye, yo sé si este tipo de episodios aunque se salgan un poco del tema os interesan o no. Coméntame, coméntame si te gusta que mezcle de vez en cuando alguna cosilla de estas o si no y queréis que vayamos al turrón y que solo hable de dinero. Pues nada, lo vamos a hacer como vosotros digáis. Así que por favor, no simplemente digas vaya mierda que he hablado de esto o qué bien que he hablado de esto. No, no, por Dios, comentármelo evitalacrisis.com barra contacto. Decirme si os ha gustado el episodio de hoy si queréis que saque más de este tipo o si no os interesan todo este tipo de novedades y simplemente queréis que hablemos de dinero, de turrón, de lo que nos interesa. Decírmelo ya te digo en evitalacrisis.com barra contacto. Así que bueno, pues yo creo que nada más por el episodio de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por vuestras opiniones de 5 estrellas en iTunes, muchísimas gracias por suscribiros en Spotify, en YouTube, por supuesto, por suscribiros a los cursos, muchísimas gracias por vuestro me gusta, por vuestros comentarios en YouTube, en el blog, en todos los sitios y también por mandarme vuestras opiniones ahí, vuestras preguntas a evitalacrisis.com barra contacto. Y en definitiva, pues muchísimas gracias por estar aquí. Nos escuchamos como siempre mañana a las 8 de la mañana con un nuevo tema, en este caso ya sí relacionado con el dinero, pero bueno, yo creo que esto era interesante y por favor, te repito, el feedback es más que apreciado, mandarme vuestra opinión sobre este tipo de episodios si queréis que haga alguno más de este tipo, si hay alguna novedad interesante o que yo considere interesante en alguna de las herramientas que utilizamos en nuestro día a día o si por el contrario queréis que hablemos solo de dinero y nada, nos centramos en el dinero y dejamos de estos chats para lo mejor para otro tipo de podcast. Nada más, muchísimas gracias y nos escuchamos mañana como siempre a las 8 de la mañana. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!